Muy bienvenidos a partir de este momento vamos a compartir una nueva emisión de Vecinos Preocupados. Este espacio gratuito, cedido por Canal Provincial de Telerred para toda la región. Realmente donde conocemos historias de vida, donde conocemos a vecinos que se preocupan por quienes tienen allí en su lugar, donde viven, donde trabajan y que hacen un bien a la sociedad. Y hemos conocido muchísimas historias y hoy es tiempo también de volver a conocer una historia de la cual algo hemos tenido. Así que le voy a dar la bienvenida en este caso a Esther Claramonte y a Norberto Weinstein que están del otro lado. Bienvenido chicos, gracias por esta comunicación, por este ratito para poder charlar. ¿Cómo están? Muy bien José, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, realmente. Norberto, habías pasado por los estudios en la época prepandemia. Realmente nos habías dejado muchas ganas de seguir hablando de robótica, de educación y de tantos temas que te pedimos que ese sumestre, que también ella evidentemente forma parte de todo esto. Pero bueno, hoy estamos en una pandemia donde las comunicaciones nos acercan y eso tiene mucho que ver con la tecnología y con lo que se viene, ¿verdad? Es lo que ya está, lo que se viene ya fue, José. Ahora estamos en un mundo donde la educación pasa a través de los medios, a través de Zoom, otras plataformas y nos hemos reeducado en la forma de comunicarnos y aprender. Es algo que realmente se veía venir, se veía venir y llegó, ¿no? No es una película de ciencia ficción de los 80, está entre nosotros. Todo el tiempo. Nosotros convivimos en forma automática con la robótica y con la inteligencia artificial, cosa de lo cual prácticamente no se habla, pero que invade todo el tiempo nuestro tiempo, nuestros espacios y convivimos con ella. Mira, la inteligencia artificial es el plus de la robótica. Y ahora te hago una pregunta, Norberto, y también se la hago a Esther, ¿no? ¿Hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial? Porque está muy asociada a las películas de ciencia ficción, a donde la inteligencia artificial de pronto se revela contra su creador y nos da para que tengamos. ¿Realmente es así? ¿Hay que tenerle miedo o hay que aprender y entenderla? Hay que aprender a entenderla. La inteligencia artificial vino para complementar nuestra vida. Es una herramienta que necesitamos para poder evolucionar. Y absolutamente el tema del miedo pertenece a la ciencia ficción. No hay nada que permita que la inteligencia artificial nos haga daño. Si algo nos hace daño, un ser humano cae atrás. Sin duda alguna, ¿no? Y ustedes, ¿no? Y ahora le pregunto a Esther, Kumaji, ¿qué es? ¿Cómo la definirían? Porque es algo muy personal ustedes que tiene su firma, ¿no? Es decir, su impronta y que la están dando a conocer. Sí, Kumaji es nuestra impronta. Empezamos con juegos de lógica matemática, que tenemos una plataforma, que vamos a diferentes colegios, instituciones, asociaciones civiles, de aquí en el interior, ¿no? Y bueno, de ahí, como teníamos, lógico, nuestra propia marca, decidimos implementar otra tecnología con una impresora y empezar con robótica educativa. Y también en estos momentos estamos implementando inteligencia artificial, que te lo va a poder explicar bien Norberto. Sin duda alguna, qué lindo, ¿no? Dar esos pasos donde ustedes van creciendo como personas, como seres humanos, pero acompañando ese crecimiento personal, lo transportan, lo transmiten, lo enseñan. Y de esta manera son muchos los que se benefician. Esto está hecho para el ser humano y por el ser humano. No existe otro propósito. Así como en su momento, por ejemplo, se inventó la locomotora, la máquina de coser, que fueron tan cuestionadas porque decían que le quitaban trabajo a otras personas, hoy rutinariamente forma parte de nuestra vida. La robótica permanentemente está asociada a lo que se te ocurra, la fabricación de electrodomésticos, autos, naves espaciales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un gran etcétera. Pero el plus con el cual nosotros trabajamos es que, además de hacer robótica educativa, trabajamos con el concepto de inteligencia artificial cada vez más incorporado. Y sobre eso queremos cabalgar. Bueno, esto que vos decís de inteligencia artificial, para hablarle a Doña Rosa, que por ahí dice, bueno, tenemos que sacarla del encasillamiento de las películas de ciencia ficción, ¿no? ¿Se trata de algoritmo, de protocolos de comunicación que a su vez van probando, ensayando y aprendiendo de sus propios errores? ¿Cómo lo definirías? Inteligencia artificial te la defino de la siguiente manera. Es una interacción hombre-máquina en donde la comunicación que nosotros buscamos en este momento es verbal y gestual. Entonces, sin la necesidad de tener que estar en un teclado de computadora escribiendo o apretando botones, le hablamos al robot, comprende lo que le estamos diciendo y como reacción nos da un tipo de respuesta que puede ser una comunicación gestual o prender y apagar una luz, conectar una máquina. Hay infinitas variables sobre las cuales podemos trabajar. ¿Ves? Así, planteado tan simple y sencillo, no le tenemos miedo, no es ninguna película de ciencia ficción ni se va a volver en contra de nosotros, al contrario, está al servicio del ser humano. Y recién, Esther, hablabas vos un poquito de la educación, de llevar estos conocimientos a las nuevas generaciones. Es un desafío muy grande, aunque los jóvenes son como esponjas, ¿no? Absorben el conocimiento y rápidamente lo pueden aplicar, Esther. Totalmente. Tuvimos la dicha de conocer a Alejandra del Complejo Educativo Evangélico de Pilar, ¿no? Que tenemos un feedback, fue de inmediato. Una linda institución, hermosa. Y estamos planeando para el próximo año. Hermosa institución, hermosa gente, con una empatía hacia el prójimo extraordinaria. Y bueno, como se abolió por la pandemia que estamos pasando, ya estamos planeando el próximo año ir con todo. Así que, José, vas a ser parte nuestra. Nosotros somos parte nuestra tuya, José, con la parte... Sin duda. Vamos a estar nosotros para acompañarlos porque lo que hacen ustedes es muy importante, ¿no? ¿Y cómo es esa recepción en los chicos? Recién decías la palabra juegos, Esther. Es una manera muy linda de abordar, ¿no? El conocimiento. Realmente es muy lindo porque quizás los chicos no saben lo que es un robot, ¿no? Porque es inalcanzable. Entonces nosotros nos vamos con nuestros robots, vamos también presentamos lo que es una impresora, porque hoy por hoy piensan... Sí, sí, que pues tiene unos pesos encima una impresora, ¿no? Pero podemos que los chicos puedan crear a través de la computadora sus propios diseños y plasmarlos en la impresora. Que eso es fabuloso, porque pueden elegir sus propios colores, hasta las propias prendas a los robots. ¡Qué lindo! Bueno, mirá, Esther y Norberto, yo pienso, ¿no? Cuando ese chico que ustedes contactan, que educan, asesoran y le dan esas herramientas, llega a su casa y le cuenta a sus padres, debe ser impagable ese momento para estar ahí donde el padre ha habido de saber cómo le fue al chico con esto que para el papá debe ser nuevo. Y el chico muy canchero, sin duda, con todo esto ya muy masticado, le comenta al papá y casi que le enseña también, ¿no? ¡Qué linda situación! El tema es volver vivencial el aprendizaje. Que directamente esté diseñando, manipulando, que su etapa creativa sea completa, que pase de lo que es una idea, potencialmente, a un proyecto concreto, una idea que está en el abstracto, que pueda pasar a lo concreto. Y eso lo hacemos a través de la impresión 3D. Pero la vida que ese cuerpo adquiere, que tenés en este momento en pantalla, que pasaste recién, la toma a través de la electrónica y la informática que se le implementa. Con lo cual, el mismo robot adquiere hasta una personalidad propia. Es una especie de Frankenstein. Y lo tuneás un poco, según tu estilo, y hasta puede tener tu carácter, ¿no? Tu personalidad, tu toque personal. Es que va a tener el toque personal de aquel que decida programarlo y qué tipo de actitudes debe adoptar. Eso ya depende del programa. Por eso la inteligencia artificial no hace daño. Bueno, si una máquina hiciera daño es porque hay un individuo detrás. Si no, no hay por qué tenerle miedo. Bueno, sin duda, ¿no? Estábamos hablando de esto, de lo importante que es. Pero digo, también, ¿no? Más allá de hacer futurología, creo que en un tiempo venidero va a ser algo tan normal y tan común, que para nosotros ahora nos cuesta un poco. Y estamos en esa etapa donde ustedes nos están enseñando. Pero digo, de acá a varios años va a ser moneda corriente, ¿no? Depende de la publicidad que alcance a darse y el involucramiento. Entendemos que ya estamos trabajando con herramientas que existen, no hemos inventado nada. Lo que estamos haciendo es implementarlas, ponernos a trabajar, comunicarlas, que es nuestra función, y utilizarla como herramientas divirtiéndonos, que es el objetivo principal. Sin duda. Además, está todo tan bien estructurado que ya la robótica no es ningún cuco. Cualquiera puede realmente poder implementar, diseñar un robot y ponerlo a trabajar. Bueno, entonces... No es difícil. Entonces, Norberto y Esther, me están diciendo que no hay diferencia entre los nativos digitales que pueden llegar a tener una posibilidad de absorción de conocimiento mucho más rápido que una persona que... A ver, cuando yo era chiquito tenía logo que era la tortuguita que había que decirle, que gire 90 grados a la derecha, que avance 20... Bueno, eso está muy lejos de la robótica de hoy. Pero digo, ¿va a ser fácil, entonces, para aquellos que no son nativos digitales acercarse a este tipo de tecnología? Sumamente intuitivo, José. El aprendizaje realmente no requiere grandes análisis de cálculo. Obviamente, una educación básica, aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir, tener comprensión de texto, que es fundamental. Pero una vez teniendo claro esas bases, cualquiera puede intuitivamente generar un programa con el cual darle vida al robot. Porque es el programa lo que le está diciendo qué y cómo hacer sus funciones. Y sin duda, en este derrotero que han llevado con esta carga tan importante que es el conocimiento de las nuevas tecnologías, Esther, ¿han visitado distintas instituciones? ¿Y han tenido un feedback, no? A través del juego, a través de la experiencia. ¿Qué eso los va nutriendo a ustedes también de experiencia en cuanto a cómo seguir adelante? Totalmente. Siempre, esto se debe ir a ver, ¿no? Cada niño nos transporta al mundo de ellos, que es un mundo mágico, y nosotros tenemos que interactuar con ese mundo mágico para crear nuestros propios robots. Una de las cosas de que uno no tenía en cuenta de ponerle nombre, la identidad a cada robot, ¿no? Entonces, eso nos nutre. Paso a paso, que uno va caminando, va aprendiendo. Sin duda. Iba a decir una frase que parecería ilógica, pero lo humaniza al robot. Es una contraposición, quizás, pero... Totalmente. ¿Se trata de eso? Totalmente, totalmente. Cada uno tiene que tener su historia, cada robot tiene su historia, ¿no? Es el aquí, ahora, y seguir avanzando con todo esto. También estamos en el Palomar, en la biblioteca Juan Manuel Giunfra. De aquí le mando un saludo a Jorge y a Mónica. Excelente el equipo humano que tienen ellos. Y los chicos también que dan no solamente robótica y se da ajedrez y arte. Es muy lindo grupo humano. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que detrás de lo frío que puede parecer la tecnología, en principio, en realidad, está lleno de afecto, de desafíos y de algo muy humano. Totalmente. Cada robot, cada creación, desde la lógica, desde conectar la computadora a la impresora, es un desafío. Elegimos los colores, la fibra, ¿fibra se dice? Sí, el tipo de filamento, el color. Filamento, el filamento, el color. A veces con Norbert tenemos una discusión, no quiero este color, quiero interactuar, o ya, ¿qué hacemos con los procesos grandes? O le hacemos llaveros a los niños, le damos un presente, que siempre nos reciben con tanto amor. A ver, y llegan... Esto tiene una forma emocional y artística muy importante. No es algo frío y calculado como pudiera llegar a parecer. Porque la apariencia que ese robot y su personalidad adquieren es tan importante como el papel que cumple. Por eso, esos detalles son extremados con mucho cuidado. Sin duda, me quedé con una imagen mental, ¿no? Cuando decían que entre ustedes tienen que decidir los colores, ¿no? De ese filamento que es el que finalmente se derrite, después se transforma en, bueno, la obra, finalmente en una impresora 3D. Digo, no llegan al punto de que si no le gusta el color a Norberto, le desenchufa la impresora y así. No han llegado a eso, ¿verdad? Todavía no. Todavía no. Sería una... Muy cara. La hacemos previamente. Bueno, habría que... Entonces habría... No postulado. Claro. Habría que diseñar un robot mediador en todo caso. Miren qué idea le estoy tirando. Para las parejas. Tenemos el soldado chino, Amario, que eso fue invento desde la logística hasta el color. Eso es un invento de Norberto. Tenemos el autito detector de obstáculos. Y vamos a ir avanzando. También somos, Norberto es el director de una fundación educadora FESPA, que estamos en Pacheco, y yo soy la coordinadora, ¿no? Bueno, y esto... A partir de septiembre... Evidentemente esto los potencia, digo, ¿no? Porque esto es como que hay un interés por la gente. Y ustedes le brindan lo que la gente necesita, que es el conocimiento y nuevas herramientas. Si las personas no necesitasen de esto que estamos ofreciendo, nuestra actividad no tendría ningún sentido. Tiene que ser beneficioso para la sociedad, porque si no tendríamos que dedicarnos a otra cosa. Y como hay un mundo apasionado por el concepto de la robótica y toda su implicancia, nosotros, que además somos apasionados del tema, estamos totalmente apasionados a ello. Bueno, ahora, chicos, viene la pregunta del millón, ¿no? Porque hasta ahora fuimos viendo cómo la tecnología está, siempre estuvo, lo que ustedes están viendo es de enseñar cómo administrarla para que salgan nuevas cosas. Pero digo, si hablamos de lo económico, y yo quiero armarme un robot, o una institución, un colegio que quiere dar robótica, ¿es caro? ¿Esto hay que ir a comprarlo a la NASA o lo puedo conseguir en algún lado y a un costo accesible para una persona común? No es caro. Estamos hablando, si es para una institución donde hay una cantidad de estudiantes enormes, hablamos de 200, 300, 500 alumnos, poder tener uno, dos, tres, cuatro robots no es caro. No requiere grandes elementos de inversión. Requiere... Nosotros trabajamos básicamente con microcontroladores Arduino que son presentes en el mercado, es muy popular. Y aparte... Todos los elementos... Muy compatibles, ¿no? Son... Son... ¿Cómo? Que son muy compatibles, digo, con entradas USB, con distintos dispositivos. Los microcontroladores Arduino pueden trabajar con Wi-Fi, con Bluetooth. Son totalmente compatibles con múltiples dispositivos. Pueden controlarse vía Internet. Todos los elementos con los cuales se asocian que están presentes en nuestro mercado. O sea que no es de la NASA. Es algo natural, usual, poder manejarse con ellos. Bueno, me imagino que... Después de estas declaraciones, Norberto y Esther, los chicos ya saben qué van a pedir, me parece, para estas fiestas de regalo, ¿eh? Papá Noel, me parece que evidentemente le estamos llevando una tranquilidad porque en ese momento, si algún chico te pedía papá, quiero armar un robot, el padre no sabía dónde meterse porque sabía que le sonaba caro. Sin embargo, nos estás dando un pantallazo de una realidad que por ahí muchos desconocían, que es muy accesible en realidad. Además de ser un regalo, como vos mencionás, de Papá Noel, ese regalo tiene incorporado una carga muy importante que es el conocimiento, la carga de conocimiento que el chico se lleva para poder, en su vida diaria, poder implementar y sacar proyectos que antes parecían imposibles. ¡Qué lindo! Bueno, mira, eso me hace pensar, ¿no? Que por ejemplo, si un papá le regala a un chico una Play o una consola de juegos, allí el chico va a ser un excelente jugador de ese juego, pero sin embargo le regala tecnología de robótica, de placas a Arduino. En realidad le está dando las herramientas para que el chico controle y cree lo que él quiera. O sea, no solamente va a pasar como en el caso del chico que solamente va a poder jugar a ese juego que está programado para eso. Es decir, las posibilidades son infinitas, entonces. Es mucho mejor tener esta posibilidad de crear y expandirse que limitarse a algo que fue creado para un uso simple y continuo. Lo inserta al chico directamente en el mercado pudiendo ofrecer servicios que antes eran imposibles. ¿Por ejemplo? Simplemente con, y por ejemplo, si aplicamos un microcontrolador Arduino al control de la casa, podemos controlar, podemos automatizar nuestra casa. ¡Qué bien! Controlar las luces, la temperatura, el riego, subir y bajar las persianas. Todo pasa por la creatividad que se tenga. Y si a eso le sumamos que podemos, en el caso que necesitemos, un control verbal, sería como tener un secretario o un empleado que haga las funciones por nosotros. ¡Qué lindo! Le hablamos y actúa. Y eso una criatura lo puede hacer. Imaginate una persona con mejor preparación. Mirá vos, y a eso apunto. Esther, ¿hay alguna edad límite hacia abajo y hacia arriba? Creo que hacia arriba sé la respuesta, pero digo, hacia abajo. ¿Para poder acercarse y tener el primer contacto con la robótica? No, no, no. Directamente a partir, creo que, de los 10 años, como estamos siempre en colegio, tenemos el controlador, que son los docentes, ¿no? Entonces quiere decir que a partir de los 10 años podemos dar taller de robótica. Está, es accesible. ¡Qué lindo, qué lindo! Que los trabajen, la creatividad, inteligencia, la puesta en valor, el trabajo en grupo, es muy, muy interesante. Bueno, ahora les hago una pregunta que podría ser la pregunta de un examen, ¿no? A ver, a los dos, si realmente nosotros cuando hablamos de programación estamos hablando de dispositivos que procesan, entrada, procesan y tienen una salida, ¿no? Bueno, justamente, de toda esta experiencia que entra en sus vidas, que entró en su vida y que sin duda va a seguir entrando, ustedes están procesando algo y qué están sacando como resultado. Pero acá apunto, no a lo profesional, a lo personal, a Esther y a Norberto, a estos vecinos de la región. ¿Qué se llevan de todo esto? ¿Qué les genera, no? Estar con los chicos, con la robótica. A ver, primero Esther. Primero el interactuar ante la sociedad, ante la sociedad que en muchos aspectos está limitada, ¿no? Podemos llevar el conocimiento y que la tecnología es algo parte de la vida, no es algo fuera de lo cotidiano como se piensa. Y también interactuar con instituciones donde uno puede brindar y tener contactos, un feedback con otras profesionales, ¿no? Que quieran ayudar a la sociedad. Eso es lo más grande que nos puede pasar. Norberto Cortito, que nos estamos quedando sin tiempo, ¿qué sale de vos en todo esto? Mirá, cuando un chico le perdió miedo porque estuvo jugando con los diferentes elementos que se asocian a una placa electrónica, entonces estamos hablando de sensores de temperatura, de presión, de humedad, de medición, y ellos pueden determinar qué hacer con esos sensores e implementar herramientas que sean productivas y todo eso en forma de juego, realmente el orgullo que adquieren y el conocimiento que incorporan es realmente el capital humano que sumado a siguientes estudios los va a catapultar, vaya a saber hacia qué nuevos éxitos. Muy bien. Y apuntamos al éxito. Sin duda alguna. Y de eso hablaremos más adelante porque se nos terminó el tiempo. Así que los comprometo para una próxima vez donde todo haya pasado y realmente les quiero mandar un abrazo muy fuerte y muy grande y agradecerles por explicarnos esto a nosotros, a la gente de la región y por hacer esta tarea tan linda y por divertirse también, porque sé que lo hacen con esto. Un abrazo muy grande, chicos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, José. Muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Bueno, de esta manera teníamos a Norberto y a Ester, compartíamos la robótica, le perdíamos el miedo y hablábamos de la robótica y la educación en la región. Así que, sin duda alguna, un tema más que interesante de estos vecinos de la región, de vecinos preocupados. Y hasta aquí llegamos. Mi nombre es José Cuella. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!